No ponemos de pie por favor, honramos al Señor, gloria a Jesús. Dice así, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Si era que hay un hombre cojo de nacimiento aquí, ponían que nací a la puerta del templo que se llamaba ¿qué? La hermosa, para que teniese limosna de los que entraban en el templo. Es que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba a mí, le dice ¿qué? ¿Qué? Limosna. Tres, cuatro, hechos de tres, cuatro. Dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos ¿qué? Algo. Mas Pedro dijo, no tengo plantas ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate, 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 levántate y anda. Diga Padre, habla a nuestro corazón, a través de tu palabra. Amén, toma su asiento. Diga gloria a Dios. Escúchame bien. En esta historia podemos ver el estado de este hombre. Este hombre, un hombre que más de mucho tiempo padecía de esta situación. Era un paralítico desde su infancia. El estado de él, era que era paralítico, un cojo, que no podía ni caminar, simplemente necesitaba ayudar de alguien para poder llegar a cierto lugar. ¿Se me está entendiendo? Y dice la historia que este hombre siempre lo dejaba en la entrada del templo de aquel lugar que se llamaba de Hermosa. Y este hombre por mucho tiempo pasaba por esta situación, dice la historia, cuenta, que este hombre se dedicaba a pedir limosna. Siempre, siempre lo llevaba y lo llevaban todos los días, me imagino, ¿no? Estabas en el templo, pero no estaba dentro, estaba fuera del templo, pidiendo caridad, pidiendo limosna. Si me están perdiendo, ya, gloria a Dios. Dice la historia que en el pueblo judío, aquel que nacía con un defecto, o aquel que nacía con algo de imperfección, aquella persona no servía para nada. Era inútil, diga, gloria a Dios. En los judíos, alguien que nacía con un defecto, con un defecto desde su infancia, no servía para nada. Ni para la guerra, ni para la guerra, no le toman en cuenta, en una persona que nacía con defecto, se había destinado que esa persona nació para ser derrotado. El único defecto era que el hombre era paralímpico desde su nacimiento. Diga, gloria a Dios. Y dice la historia que este hombre simplemente servía para pedir limosna, para esperar algo. Estaba imposibilitado, estaba imposibilitado, hay impedimentos físicos, unas personas que no andan en normalidad. Y a su nombre y decía, ¿cuándo dice gloria a Dios? Este hombre, la situación de este hombre estaba desamparado. Lo acostaban diariamente delante de la puerta del templo de la hermosa. Diga, gloria a Dios. Con un pobre mendigo pidiendo, esperando algo de los apóstoles. Pero cuenta la historia que llegó la hora, llegó el día donde este hombre se encontró con los apóstoles verdaderos del Señor. Diga, gloria a Dios. Escucha a alguien, escucha. No sé cuánto tiempo lo llevaban al templo, no sé por cuántos días lo pedían, años, meses, no sé. Hasta que un día, ese fue el día perfecto, ese fue el día señalado, que se encontró con Pedro y Juan. Ahí se cañó, ahí se cañó, ahí se cañó, ahí se cañó, ahí se cañó el estado del hombre. Tú que caminabas, no podías caminar, no podías caminar, no podías caminar, este hombre salió del defecto y empezó a caminar. Y a su nombre y le decía, y a Cristo vive. Y a su nombre y le decía. Y Pedro y Juan nos quedamos con ser mando a este hombre. Y el hombre esperando que le dé la limosna. Pero dice, vosotros somos hijos de altísimo, díganlo bien. Pedro y Juan me dicen, yo no te quiero dar para que algo te conformes tú un poquito nomás. Pero sí te quiero dar algo para que puedas adorarte al Señor, con tu ser completo, haz tu cuerpo, con la perfección completa, para que vestidas en el nombre de Jesús. ¡Levanta y camina! Y a su nombre, muchas veces nosotros, tal vez no nacimos o no estamos paralíticos hoy. En el estado físico, literalmente estoy hablando. Pero en el estado espiritual, en el estado emocional, en el estado de las visiones, de los sueños del proyecto, estamos arrastrándonos. Estamos cojeando, estamos paralizados, ya no sabemos a dónde ir, ya no sabemos a dónde caminar. Necesitamos ayuda de alguien, y si necesitamos ayuda de alguien, operamos limosna. Pero quiero decirte, esta mañana hay un Dios grande que te quiere ayudar. Hay un Dios poderoso que quiere resolver tu defecto, no se cobre tu defecto, pero mientras mañana Dios quiere descaudar. Y a su nombre, cuando dice gloria a Dios, diga que Cristo vive, quiero entregarte, escúchame bien. Los hombres de Dios, el momento que ellos lo miraron, el milagro de confesión. En la vida, hay cosas, llega el tiempo de hablar, el tiempo de estar con la familia, el tiempo de conversar, el tiempo de pelear también, el tiempo de discutir. Pero digo, el tiempo de la oración, y Pedro y Juan subían, y era el tiempo de la oración, diga que era el tiempo de la oración. No, 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 diga que era el tiempo de la oración. No, 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 fuerte, Dios mío, como con ganas, diga, esperadó, vas a sentir peor. Diga que era el tiempo de la oración. Eso no tengo miedo de hablar, y a su nombre. Era el tiempo de la oración, escúchame bien. Cuando ellos suben, ellos iban subiendo, no bajaron. Diga, ellos subían, no bajaron. Los apóstoles de Dios, Juan y Pedro, ellos subían al templo. Ellos subían con la unción y el poder de Dios. Y el paralítico estaba abajo. Escúchame bien lo que te estoy entregando. No quieres decir, yo quiero que lo cantes y recibes la palabra. ¿Cuántas veces te has quedado sentado en el mismo lugar? ¿Cuántas veces te has quedado sentado con tus mismos ánimos y no te has levantado de ese lugar? ¿Cuántas veces te has quedado sentado con ese mismo desánimo en el mismo lugar y hoy en día no puedes llegar a ningún lado? ¿Cuántas veces estás arrastrándote en el mismo lugar? Es un hombre y hoy en día no puedes llegar a ningún lado. Pero Pedro y Juan, iban subiendo, y le dieron a alguien que estaba siempre en el mismo lugar. Y Pedro dice, el camarada, ¿cuándo es el mismo? ¿Qué hacemos con él? Siempre le damos en el mismo lugar. Y yo no quiero decir, ¿cuándo es el hombre que nació así con ese defecto? ¿Cuál es el defecto que hoy te estás despediendo a los proyectos de Dios? ¿Qué defecto en tu vida no te deja avanzar hacia adelante? ¿No te deja seguir hacia adelante? ¿No te deja seguir? ¡Aleluya a los proyectos del Señor! ¡A servirle al Señor como se merece! ¿Qué defecto en tu vida te está golpeando y te está llevando en el mismo lugar? ¡Aleluya! Y a su nombre, ¿cuándo dice gloria a Dios? Y hay gente que nació con maldición, diga gloria a Jesús. Y hay gente que desde que nacieron, nacieron con un defecto. Pero el Padre siempre hace algo, diga gloria a Dios. Diga, el Padre siempre hace algo. ¡Vamos a ver el de los que el Padre siempre hace algo! Y a su nombre le decía, Génesis 35, 17. Escucha lo que dice. Génesis 35, 17. Aconteció como había trabajo en su parto, que el hijo la partería, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse, el alma, pues un amigo, llamó su nombre, Benoni. Diga, Benoni. Diga, Benoni. Escúchame bien. Raquel iba a tener en el último hijo más, el número 12. Y mientras, tiene un hijo, la mamá muere. Y dice la historia que le dolió el alma cuando nació este pequeñito. Y le bautizó con el nombre Benoni. Benoni, que significa un defecto de dolor, un defecto de tristeza, un defecto de derrota, un defecto que nunca va a llegar a ningún lugar. Pero dijo su padre, ¿cómo, cómo se llama Benoni? No, 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 no está mal. Y luego su padre dice, mas su padre lo llamó Benjamín. Benjamín significa, escúchame bien. Benjamín, el último hijo, el hijo de la mano derecha, el favorecido, el merecido de Dios. Bueno, dale fuerte aplauso al Señor. El mundo muchas veces, escúchame bien. Muchas veces la gente te dice, nunca vas a llegar a ningún lado. Ya no siempre los maldices, ¿sí o no? Te pone Benoni, apellido Benoni, nunca vas a llegar a ningún lado. Nunca vas a dar lo mejor para tus hijos. Nunca vas a ser una persona con éxito. Si me está entendiendo. El enemigo del mundo siempre nos bautizará con hombres fracasados. Si me está entendiendo. El diablo siempre nos bautizará con un hombre que no servimos para nada. Pero dice la historia que Benoni representa hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza. O la oveja negra, diga gloria a Dios. Otra vez te dicen que la castorra es la oveja negra. Pero con esa oveja negra llega la presencia del Señor. Dios le puede utilizar de una manera grande. Dios le dice, ya no será nada de una benoni. Venga a ver a mí. Porque Dios sabe cruzar sobre el deseo de Cristo. En el nombre de Jesús. Oye, es el pibre, no es el pibre. Oye, digo, hay un 10 mil pequeños. Aleluya en tu vida. Eres el favorecido de Dios. Es un hombre, iglesia. ¿Cuánto dice el gloria a Dios? Diga, yo soy el favorecido de Dios. No, 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 eso está fallido, Dios. Diga, yo soy el favorecido de Dios. Diga, el hijo de la mano derecha. ¿Cuánto dice el gloria a Dios? Para que esto vive. Quiero contarte y cerrar con esta predicación. Dice una historia que tenía un padre de dos hijos. El último hijo. El menor. Dijo, ya no más. Yo no voy de acá. Salió. Malgrató todo lo que tenía. Empezó a arreglarse. Su vida fue diferente. Se corrompió, se destruyó, se acabó. El mundo lo hizo con Penón. Para que el hombre salva. Para que el hombre no tenga visión. No es un futuro. Ni que se proyecte a nada. Y no está vivo. Pero este hombre. Escúchame, hijo. Este hombre fue una reacción. O a los puntos determinados que han estado viviendo. Y este hombre se da cuenta de algo. El hijo menor. Empezó a comer. Mi carne de los cerdos. Era de tu mente abajo por allá. Y en esa ciudad llegó miseria a Bruna. No tenía nada. No había amor. No había caso. La historia nos dice. Y este hombre me mandó a preguntar. ¿Cuándo los compañeros en la casa de su padre están trabajando? Y hoy, ¿qué quiero decir en esta mañana? Tu padre te está esperando. Para ayudar a ti, bendecirte. ¿Qué es lo que te tiene paralizado? El defecto que te está arrastrando. El defecto que te tiene estancado. Hoy, Dios te dice esta mañana. ¡Oye, Dios! Hoy se está terminando tu vida. ¿Qué es lo que te tiene paralizado? ¿Qué es lo que te está pasando? Es que cuando el cuerpo lo ha visto. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿O qué te paralizó en tu corazón? ¿A no arriesgarte a lo que Dios tiene para tu vida? ¿O alguien te dice, tú no vas a ser el mejor padre? de la casa o alguien te dijo tú no vas a ser la mejor madre tú no vas a ser el mejor hijo tú nunca vas a dar nada para tus hijos pero dice que el padre tú te vas a llamar de gran voy a hacer el día por favor miren por cinco minutos cuántas veces la gente te ha dicho que nunca vas a llegar a ningún lado cuántas veces el enemigo de tu mente te ha dicho que no sirve para nada eres inútil en eso cuántas veces el vecino la vecina dijo que te pusiste ese negocio y te va a ir bien vas a fracasar en ese trabajo pero diga diga hoy esta mañana hay un Benjamín dentro de mí vamos a poder hay un Benjamín dentro de mí paradigmas entreguen una promesa escúchame escúchame estoy a los puentes creo que él lo reciba en el nombre de Jesús llegó el momento de la herencia Benjamín antes de llamarse Benjamín era el Benjamín ¿no es cierto? hombre de dolor hombre de fracaso hombre que no sirve ¿sabe lo que pasa en el momento del reparto del territorio de la herencia José vino a todos sus hermanos dice la vida que los últimos serán primeros tal vez eres el último para la vida de la iglesia y miren pocas fuerzas eres el último que está luchando con tantas cosas de tu vida tal vez eres la persona que tal vez cuando ya no avanzas a seguir hacia adelante pero en el momento de la herencia dice para este para ti para ti para ti te quiero Benjamín te dedicaba Benjamín la mano derecha de Dios a ti te voy a dar cinco veces que le di a mis hermanos y hoy Dios te dice que esta mañana hoy Dios te dice que esta mañana el mundo tal vez te dio miseria pero el Dios Padre te da bendición y esta hora aleluya alguien que reciba que el Señor te dice tú eres el pobre es el mío Dios te dice tú eres el pobre es el mío gracias por tu palabra vamos a ser gracias por tu palabra gracias por tu palabra gracias por tu palabra gracias diga Señor que el mundo me maldijo aunque el enemigo diga lo contrario tú me dices diferente Señor tú tienes bendición para mi casa y mi familia y levanta tus manos arriba por favor yo quiero adorarme al Señor con toda la iglesia de quinto iría conmigo al Señor así aleluya yo quiero me encontrar a ti mis manos llévalas tus manos maravilloso Jesús milagroso Señor con tu presencia aleluya hasta ascender tu poder estamos aquí yo quiero levantar a ti mis manos yo quiero levantar a ti mis manos aleluya maravilloso Jesús milagroso Señor y llegas del lugar con tu presencia a descender tu poder a los que estamos estamos aquí y creo en ti Jesús y lo que harás en ti y lo que harás en ti aleluya yo creo en ti Jesús y lo que harás en ti y lo que harás en ti en ti en ti en ti sí Señor en ti y lo dice iglesia igual recibe toda la gloria recibe toda la obra preciosa 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 Hijo Hijo de Dios levanta tus manos y es conmigo recibe toda recibe toda la obra preciosa Hijo de Dios hay una presencia que está descendiendo hay cosas en tu vida que están paralizadas hay sueños hay sueños proyectos miedos pasiones aleluya proyectos en tu vida que se encuentra paralizada hoy es el efecto que te tiene destacado es el efecto que te tiene que no te deja progresar en tu casa en tu familia aún en tu trabajo aún en tu negocio hoy Dios está cambiando la situación hoy Dios está cambiando aquello vamos aleluya levanta la mano recibe tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret reciba esta promesa en el nombre del Espíritu Santo reciba la iglesia le pido esta palabra hay victoria hay victoria hay victoria hay victoria sobre tu casa sobre tu familia Dios está visitando los tuyos Dios está visitando los tuyos en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret yo quiero darle fuerte aplauso al que vive en esta hora vamos a darle fuerte aplauso al Cristo de la gloria y nos invita en nombre del Señor en este marzo cinco minutos un aplauso para ti vamos cinco minutos un aplauso un grande a virre su piel escucha en este aclaro que se haga más del sierdol vamos vamos a darle al que vive ¡Gol! 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 Que muchas gente te dijeron que nunca vas a llegar, que nunca vas a ser el mejor padre o la mejor madre, o nunca vas a ser el mejor hijo. ¡Gol!